La inteligencia de negocios se puede definir como aquella combinación de tecnología, herramientas y procesos que permite transformar los datos almacenados en información. Una vez se tiene la información, se transforma en conocimiento y el conocimiento resultante se toma para crear una estrategia de la organización frente a su competencia. La inteligencia de negocios debe hacer parte de las estrategias de la organización, ya que con estas se puede sacar el mejor provecho de sus recursos y verificar el cumplimiento de los objetivos para la toma de decisiones. En la actualidad, estos son los problemas más frecuentes en las organizaciones. Se tienen los datos, pero no la información. Es importante almacenar los datos de clientes, empleados, departamentos, compras, ventas, entre otros, en aplicaciones, sistemas financieros o fuentes de datos. Si queremos que nuestra empresa tenga una mayor ventaja sobre la competencia, esta gestión no es suficiente. Información por partes. Existen empresas que cuentan con aplicaciones independientes en sus departamentos, pero carecen de una visión global de la empresa. Tal vez por la incapacidad de las herramientas de inteligencia de negocios de integrar fuentes de datos heterogéneas. Esto limita a las empresas a tomar decisiones importantes sin tener todos los elementos imprescindibles a la mano. Generación manual de informes. La necesidad de generar análisis de negocios e informes nos han llevado a utilizar herramientas de inteligencia de negocios o de generación de reportes que no son las más confiables. Se ejecutan procesos de importación de información desde diferentes fuentes, ocasionando la lentitud de dichos procesos, exceso de trabajo y poca confiabilidad en el resultado. Tomarse más tiempo del necesario. La carencia, la fragmentación y la manipulación de la información propicia un nivel de rendimiento bajo. Como dice el dicho, justo cuando me aprendí las respuestas, me cambiaron las preguntas. En este sentido, se hace necesaria una herramienta lo suficientemente ágil como para que se ajuste a las necesidades del negocio. No se tiene en cuenta el crecimiento de la información. El reto para las empresas es evolucionar y crecer, lo cual implica un cambio. Recuerde que nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los procesos para enfrentar los cambios y las necesidades puntuales de una empresa. Cero manejo de costos El manejo de costos es el detonador que fuerza a muchas empresas a considerar una solución de inteligencia de negocios para tener la capacidad de medir gastos y ver esto a un nivel de detalle que identifique la línea de negocio, el producto, el centro de costos, entre otros. Poca comprensión del cliente Las empresas almacenan toneladas de información valiosa relacionada con sus clientes. El reto es transformar esa información en conocimiento y dirigir dicho conocimiento a una gestión comercial que represente algún tipo de ganancia para la empresa. Indicadores de desempeño Los indicadores de desempeño permiten representar medidas enfocadas en el rendimiento organizacional, así como la estrategia organizacional en objetivos, métricas, iniciativas y tareas dirigidas a un grupo o individuo en la organización. Entre las capacidades funcionales de los indicadores de gestión se encuentran el monitoreo, el análisis y la administración. Se monitorean los procesos críticos de negocio y las actividades utilizando métricas que alerten sobre un problema potencial o alguna gestión que se debe realizar. Se analiza la raíz de los problemas explorando la información de múltiples perspectivas en varios niveles de detalle y se administran los recursos y procesos para dirigir la toma de decisiones y optimizar el desempeño. Las herramientas de inteligencia de negocios y el perfil de usuarios analíticos han evolucionado a través de los años. Además, el nivel de conciencia, la necesidad y la evolución del mercado han llevado a las empresas a considerar que la inteligencia de negocios sea una prioridad ante la gerencia y las personas que toman decisiones. Un proyecto de inteligencia de negocios debe implicar tanto el compromiso del equipo de tecnologías de la información como el del agente de negocios. La participación activa de estos usuarios es fundamental para el éxito del proyecto, pues son ellos quienes suelen adolecer de una herramienta que se ajuste a la necesidad de la empresa y les provea el nivel de detalle que se requiere. ¡Suscríbete al canal!